Música Muy buenas chicos, estamos de nuevo en Minecraft Patriots Un nuevo mob para Minecraft 1.7.10 Llamado No Shelter Funciona con Forge, así que no vais a descargarlo e instalarlo Y lo que hace es añadir Muchísima dificultad a las noches Ya que los mobs Los zombies, sobre todo al principio Vendran en oleadas hacia nosotros Durante toda la noche, es decir Minecraft se convierte en un juego En el que por el día tendremos que construir Y por la noche defendernos Eso sí, tenemos que tener en cuenta Que los mobs son mucho más difíciles Van a venir desde mucho más lejos, van a tener inteligencia Van a poder construir y destruir Bloques para poder llegar hacia nosotros Y cada noche Va a ser cada vez más difícil Cada vez se va a complicar más las cosas Y cuanto más progresemos como jugador Más difícil se nos va a presentar todo Entonces al principio Como ya digo, vendrán zombies Y posiblemente algún creeper Después pueden llegar a venir Enderman cabreados ya del primer momento Arqueros, etcétera Entonces chicos, vamos a ello Me voy a poner aquí la torre esta Que me he construido solamente Para poder defenderme Y voy a intentar durar una noche Seguramente duraré una noche Vale, voy petado a diamante Voy con de todo, ¿no? Pero voy a durar una noche Pero quiero que veáis Que lo ocurre cuando empiezan a venir Hacia nosotros Así que, venga Vamos a ello Voy a ponerme el F5 Vamos a ponerlo el F1 también Vamos a ponerlo de noche Y nos ponemos de nuevo En survival Y bueno Aquí tenemos una pequeña torre En la que he puesto los escaloncitos De cierta manera Como para que yo pueda subir Pero no para que puedan subir Los mobs Y en principio todavía No ha empezado la oleada Que como estáis viendo Bueno, aún tengo también El mob del Nevermind instalado No lo estoy quitando Porque todavía estoy terminando De montar Bueno, las siguientes reviews De las siguientes Las siguientes dimensiones Pero por ahora Lo único que nos queda Es esperar A que empiece La primera oleada Muy bien, chicos Ya ha empezado Aquí tenemos ya Zombies justamente debajo Y como estáis viendo Tenemos un bloque Que es justamente Este que está aquí Que trae también el mod Que no podemos Pillar ni siquiera En creativo Pero los zombies Vienen a por nosotros A través de esto Un momentín Que voy a matar A el bicho este Que esto también Esto tampoco debería estar aquí Pero bueno Vamos a matarlo Y así nos lo quitamos de encima Vale, venimos para acá Cuidado con esto Y aquí tenemos los Oh, Dios mío Mirad, mirad, mirad Mirad como rompe bloques, chicos Mirad como va rompiendo Los bloques Y se nos va quedando Aunque no va poniendo esto Va poniendo los que Los que ellos mismos van Van usando, ¿no? Pero es que No veas, tío No veas que Pero que hardcore, tío Se va a cargar la torre Nada A ver Tú fuera Muere, 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 muere Dios mío Dios mío Venga, va, venga, va, venga, va Ok Me lo cargué Menos mal, eh Pero ya me ha hecho Un agujeraco en la torre Acabamos de empezar Fijaos El agujero que me acaba de hacer esto Pero bueno, venga Vamos otra vez arriba Y vamos a esperar A que vengan más oleadas Al principio son facilitas Como estáis viendo Son dos zombies Etcétera No vienen muchos Al mismo tiempo Pero conforme van pasando las noches Va a ir complicándose Y bueno Voy a dejar pasar unas cuantas noches mejor Y ahora veréis Cómo ha cambiado todo Bueno, chicos Esta es la tercera noche Y fijaos lo que viene Rápido, rápido, rápido Oh, Dios mío Oh, Dios mío Que me van a llegar ya Que me van a llegar ya Oh, Dios mío No, no, no Me vienen un montón de zombies Y un montón de creepers Y lo peor Es que Me es súper difícil matarlos, eh A ver Venga, va, venga, va Joder Ya me han hecho Un agujeraco Otro agujeraco Que me han hecho aquí en la torre, tío Buah Qué locura, de verdad Qué locura Lo que me están liando aquí Menos mal Que también los creepers A veces me hacen favores Y es que cuando Cuando explotan También rompen los bloques De esta gente Pero vamos Es que Esta gente son constructores natos, eh Que bien lo hacen A ver Venga, va Otra vez Otra oleada menos Bueno, chicos Ahí me vienen ya Mira Ahí me vienen ya Con esqueletos y todo Cuidado con esto, eh Cuidado con el esqueleto también Que aunque parece que viene sin arco Creo que O sea, creo que Este esqueleto Ataca cuerpo a cuerpo En vez de con arco, eh Y bueno, pues Aquí me viene también Una legión de zombies construyendo A tope Con su creeper Así ya de por sí Pero bueno Lo bueno de todo esto Es que me he dado cuenta De que hay un bug, ¿vale? Si yo los dejo Yo los dejo que construyan Y el creeper también Pues los dejo que venga Vais a ver En determinado momento Cuando el creeper Está justamente debajo mía Aquí Aunque a lo mejor Ni siquiera me llegue Pues ya también muere Las arañas Oh, Dios mío Arañas también me vienen ya Bueno, lo dicho Antes de que me lleguen Hay que matarlos Corre, 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 corre Que me vienen arañas también Dios, Dios No, 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 no Que me están construyendo Venga, venga, venga Que las arañas me saltan, ¿eh? Que las arañas me saltan ya Uh, 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 uh Dios Rápido, rápido Uh, 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 uh Uy, que, que favor Me acaba de hacer el creeper, tío Que favortazo Me acaba de hacer el creeper Vamos a ver Un momentín Venga, voy a ocuparme de este A ver si lo puedo tirar Y otro más que había Aquí en esta parte Pero es que por el otro lado No sé si me estarán viniendo, ¿eh? Oh, no, no, no Uh, uh Que poco ha faltado Vamos a mirar en el otro lado A ver aquí Por aquí todavía no me vienen Menos mal Por aquí no Pero por esta parte Los tengo ya al lado, ¿eh? Es que los tengo ya aquí A ver, voy a romperles esto Voy a romperles los Los bloques que me están poniendo Pero igualmente Buah, tío Buah, ¿eh? A ver, si venimos para acá Vamos a ver Voy a Venir para acá Voy a romperles esto Esto por aquí Voy a utilizar sus propios bloques Para poder construir Uh, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? No ha sido ningún mob de estos, ¿eh? Ha sido Ha sido una expresión Creo que ha sido del arquero, ¿eh? Creo que ha sido del arquero Que también Dispara frases explosivas o algo así O algún creeper que habrá caído del cielo Porque otra cosa A ver, rápido, rápido Que me vienen un montón más Fijaos lo que viene Está genial, chicos Este mod Eh, para la gente a la que le guste La supervivencia Sobre todo No con cheto Como estoy diciendo yo ahora, ¿no? Que ahora mismo Pues me habéis visto antes en creativo Tengo aquí Tengo aquí los arcos ya Y la espada Y la armadura de diamante Todo al máximo Tal Para no morir, ¿no? Pero Si os gusta sobrevivir Y os gusta Por la O sea, por el día Recolectar cosas Construir y demás Y por la noche Defendeos Eh, la verdad es que el mod Está muy, muy, muy bien, ¿eh? A ver, un momentí Voy a venir para acá De aquí salto aquí Vamos a ver Aquí no hay nada Aquí en esta parte Vamos a verlo De momento no Y aquí en esta zona Uy, casi me caigo Tampoco Mire, me salen lotomans aquí Ja, ja, ja Bueno Lo he dicho Oh, no, no, no Uy, casi la voy liando Casi la lío A ver Vente para acá, Manu Vamos para acá Rápido Ahora hacia aquí Y más o menos Esta es la zona Que más tengo que proteger Porque ¿Por aquí me han entrado? Porque esto Ah, no, esto lo he puesto yo, creo, ¿no? Esto lo habré puesto yo antes La cosa Eh, de esto va el mod, chicos Es simplemente defenderse por la noche Cada vez va a ir Siendo más difícil, obviamente Y cuando llega el día Cuando amanece Pues Mirad lo que pasa Todos los bloques que han construido Desaparecen Por lo tanto En la siguiente noche Vuelve otra vez a empezar Como veis La invasión ha terminado Pero cuando vuelve otra vez La noche La invasión comienza Entonces Está bastante guay La verdad es que mola bastante Está muy chulo El Bueno, el sistema Y como está todo eso y tal Y hay que decir Me voy a poner en creativo, ¿vale? Vais a ver Como hasta en creativo me viene, ¿no? Pero antes de nada Mirad el creeper Pone En lugar de creeper Pone Smart creeper Creeper Como es Creeper inteligente, ¿no? Hasta en creativo Me revienta O sea que la estructura Te la va a romper igual Y los zombies Ponen Zombie ghost Que No sé realmente ghost No sé lo que significa Ahora mismo Vale, otro creeper Eh, pero Como estáis viendo Oh, Dios mío ¿Qué les pasa en las cabezas? Fijaos Fijaos ¿Qué te pasa en la cabeza, amigo? Amigo Hermano Ahora, ahora, ahora Te acabo de arreglar, tío Te acabo de arreglar Los demás no Los demás están enfermos A ver, le pego, le pego Vale, ahora ya están bien Pero bueno Como estáis viendo Siguen rompiendo Aquí ya Les ha dado por romper Y ya Y ahora están yendo Ah, vale Están yendo por los lotoman Claro, los diferencian Con aldeanos Porque claro Realmente son aldeanos Por así decirlo Pero En teoría ¿Los convierten? Vamos a mirar Si los transforman en Es que no Si tienen 250 de vida Es que para convertirlo Bueno, mira Le voy a ayudar un poco ¿Vale? Voy a darle un poco A convertir Al Al Este En zombie A ver si somos capaces De hacer que convierta A la cosa esta en zombie Simplemente Por hacer el tonto Sé que no tiene nada que ver Con este mod Pero Quiero hacerlo Vamos a ver Vamos a Darle Cuidado Venga Me voy a unir Por cierta vez A mis compañeros zombies A mis amigos los zombies A mis primos A mi familia A ver que le ocurre Y Vale Joder Con esto Vale Quedan 70 y tantos de vida 60 y algo Le quedan 50 y tantos 44 36 29 28 19 Le disparo una vez más Y con esto Creo que funcionará ¿Vale? Espero que Les dé Que se apague el fuego Apágate el fuego Vale va Lo deberían convertir Supongo Pero no Vale Bueno ya tenemos Una incógnita resuelta Lo dicho chicos Este es el mod Espero que os haya gustado Un montón Si se pueden pulsar Like y favoritos Nos vemos en el siguiente Vídeo Y hasta luego Algo que se me había olvidado comentar chicos Es que también Un momentito Lo voy a poner en creativo También te apagan las luces Cuando llegan al sitio O sea que Genial Genial Bueno Y este Enderman Pero que falso que eres